¡Branche! ¡Branche! ¡Branche, estás ahí! No pienso ir a tu fiesta La fiesta se ha acabado, nos acaba de atacar un Bergen ¡Lo sabía! Se llevó a Cooper, y a Chanel, y a Grandujón, y a Diamante, y a Crick Eso es lo que quería preguntarte ¿Me acompañarías a Ciudad Bergen a salvarlos? ¿Qué? No Branche, no digas que no, son tus amigos Ah, son tus amigos Te escondes aquí para siempre ¿Para siempre? No Sí, aquí únicamente tengo provisiones para sobrevivir 10 años 11, si quiero almacenar y beber mi propio sudor Cosa que quiero Todos me llamasteis loco, ¿no? ¿Quién es el loco? Yo Loco Previsor ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!